No se pierda la próxima emisión de... Yo no puedo creer que este, este sátrapa esté acá. Sátrapa. Eso es un atrevido, un atrevido. ¿Sabes que con la plata que le robaste a mi hermana arreglate los dientes? Escándalo, un escándalo. Está bien entonces. No, 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 por favor, sin violencia. No, 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 yo no voy a hacer... Escupitajo facial, denunciame. Escándalo, un escándalo. De chiquito, después de ver Rocky 1, Rocky 3, iba a mi casa, entraba al baño y en el espejo reproducía las escenas y boxeaba un poco. Usted me dirá, ¿en qué se parecen Rocky Balboa y el Cholo Simeone? ¿En qué la gente lo sigue y no justamente en redes sociales? Escándalo. ¡Vamos, vamos, vamos! This picture's from the 10th round of the first fight, right? I heard about a third fight between you and Apollo, behind closed doors. That true? How do you know all this? I'm a son. Una noticia tristísima por un personaje tan querido, un precioso Daniel Rabinovich murió a los 71 años. Mastropiero se ha creado fama de artista espiritual, pero come todo, pero come de todo, pero con métodos, con métodos pocos, claro, claros. En los más petiscriosos foros internacionales. Muchas veces he citado el fracaso de su operación, el fracaso de su ópera. Sion y el judío era antes. Sion y el judío errante. Ya ha sufrido mucho, 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 mucho daño. Es momento de largarse a correr. Vamos. ¡Ahí voy! Aún siento esa sensación. ¡Ahí voy! Ese tache del alma. Ahora, esta semana, Mauricio Macri, nuevamente llamado por los empresarios a hablar. ¿Va él? ¿Y con quién va? Con Carlos Melconian. Carlos Melconian era el principal asesor externo de Domingo Cavallo, con Menem y con De La Rúa. Nosotros ya escuchamos el argumento de que la credibilidad traía inversiones y que las inversiones traían derrame y no pasó tampoco. ¿De quién escuchaste? De Menem, por ejemplo. Y llamalo a Menem y que te lo explique, que tenemos que ver nosotros. Bueno, contame. Bueno, contale a la gente cómo va a solucionar los problemas de Argentina. Bueno, primero tiene que ganar Menem. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Bueno, contame. Ministro de Economía, ¿quién va a ser? Ah, bueno, vamos a ver. Si por mí fuera. Sí. Carlos Ardañán. No, ¿cómo Carlos Ardañán? No, Melconian. 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 Ardañán ya lo tuvo. Claro, ya lo tuvo. Carlos Melconian. Los dos son Ardañán. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Un cargamento de concurso. ¡Sorteos! Música. ¡Sorteos! ¡Alegría! ¡Sorteos! ¡Cortala! ¡Bueno! Sandro cumpliría hoy 70 años. Si tenemos un poquito de ritmo, para que se viene la primavera. ¡Vámonos! 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 Es una locura, mi amor no miente ni mi fe tampoco, pero tú dices que mi amor es poco y yo me vuelvo loco, yo me vuelvo loco. Llega a la Argentina el hombre más parecido a Sandro, no es el doble, es el triple de Sandro. Rosa, rosa, tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, como me condena a dulce pena de despedir. Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta, que la surrestada amane una vez, que afloje mis piernas. Chicos de la Cámpora Visto están matando a la gente. Que se hayan juntado a 1500 pibes y pibas que quieren ayudar a aquellos que están inundados, a nosotros nos llena de orgullo. Y ponen en evidencia lo que muchas veces dice nuestra presidenta, que es que la juventud está movilizada, está trabajando y que el mejor lugar donde tiene para estar es la política. Hay que moverse, que si no te pisas, hay que arrancarle una risa a este guapo dolor. La Cámpora, en Alemania era la Hitlerjugend. Que tanta contractura, tarde o temprano pasa factura, mensaje y masaje a tu corazón. Un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados. Que más vale todavía que estemos juntos. Bueno, acá están mis vidas. Benjamín, Dirito, Sanina y Dalma. Y esta, ¿saben mi receta? Esta es mi Hanna. Dijeron que hace a Pepe Argento. A Pepe Argento, es una de mis grandes, 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 grandes imitaciones. Por primera vez la imitación de Pepe Argento en la televisión argentina. Mori, ¿qué hay de comer? Es fuerte. En tu cara, Franchila. ¡Boludo! ¡Véate, boludo! ¡Te quiero! ¡Te quiero! Franchila, por su guitarra. ¡No, perro! ¡No! ¡Tengo el pollo Viñolo! El pollo Viñolo. Se viene Miguel, con la pelota Miguel se la pasa Sassu, 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 Sassu para Pachu. Pachu se la pasa a Pichu, cabezazo de Pichu, cabezazo de Coral. ¡Gol! ¡Gol! ¿Está bien lo de estos muchachos de TVR? TVR, pero nada que nos caía muy bien hasta hace un rato. Porque a mí la verdad cuando se meten con un compañero me da bronca. Ya me estoy calentando a la verdad con Gabriel Schulz y con Pablo Rago. Me estoy como, la verdad me estoy como poniendo un poco nervioso. ¿Está tomando el pelo? A ver, vamos a ver. Tengo una información impresionante de River. ¡Ah, bueno! Diciembre, Gallardo se va. Después, mujer de ahí. No hay arreglo. River, chau rumores. Marcelo Gallardo confirmó que seguirá siendo el director técnico millonario. Usted tiene que tener guardado. Siempre puedo ir al programa. Bien. ¡Haz que ir al programa! ¡Qué gritado! ¡Claro, ven a ver! Antes de que usted vaya, sientan a carozo y ganan y soltan. Nosotros tenemos nuestro espacio comprado en TVR en la competencia de él cantando por un TVR, digamos. ¡Claro! Cantando por un Schulz, digamos, ¿no? Atento TVR, para vos. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. Aprovecho para tirar la manga. A ver, dale. Nunca estuve en TVR. Nunca estuviste en TVR. Nunca estuve en TVR. Tenés que ir invitado. Grabá esto. Epa, epa. Escuchen. A ustedes les digo. Diego, tiene que ir. Porque aparte, Schulz, Rago. Nunca estuve en TVR, ¿eh? Y tengo mucho para aportar. La gente de TVR tiene la misión ahora de buscar un archivo del 2004 donde apareciste en SAP o en alguno de esos. ¿Por qué tiene la obligación? No, digo, porque ellos siempre tienen la puntería. Está filmado, así que a los de TVR les pido por favor, porque es muy bizarro. Y como noche llegada de La Germén de los Sábados, el sensacional entretenimiento. El que piensa, pierde. No deje de ver, como todos los sábados, La Germén de los Sábados, el próximo domingo. A todas las mamás que sí se puede y este milagro ocurrió y acá está. Se redujo el desempleo al 6,6% en el segundo trimestre. Esto es el más bajo de los últimos 24 años. La que el mes de los sábados lleva alegría a la familia en el hogar.